Buenas, ¿cómo nos va? Bien, espero que estés yendo bien. Y bueno, no sé cómo encarar este video porque particularmente no soy una persona a la que le interesa hablar de política. No vamos a hablar de política a partidario, sino que vamos a hablar de ideologías políticas. En este caso, aplicando esas ideologías políticas o esos conceptos ideológicos políticos a lo que es el hardware, ¿bien? A lo que es la electrónica de consumo y en este caso a lo que es los componentes importados. ¿Bien? Trato de, yo le digo, no vamos a meternos con banderas ni con nada. No quiero hablar acerca de política del sismo, sino que acerca de conceptos un poco más abiertos. ¿Bien? Te hagamos en cuenta una cosa. Bueno, pues, aquí en Uruguay y en prácticamente toda Latinoamérica estamos bajo gobiernos parterranalistas, gobiernos nacionalistas, digamos el caso. Y eso no tiene que ver con que sea derecha, que sea izquierda, que sea nada. ¿Bien? Donde más se resalta por lo general es en los gobiernos izquierdas, pero no quiere decir que no hayan otros. ¿Bien? En su momento los colorados, los blancos, acá en Uruguay, tenían esos conceptos, esa ideología también. ¿Bien? Y supuestamente era de izquierda, supuestamente mayormente eran gobiernos de derecha. ¿Bien? A lo que me refiero en este caso es con la idea, la idea, la absurda idea de que para fomentar la producción nacional hay que poner impuestos a lo que se trae de afuera. ¿Bien? Incluso es algo que Dios está haciendo, incluso está haciendo en Estados Unidos. ¿Bien? Que cuando todo el mundo sabemos que Estados Unidos de la izquierda no manda ni allá. Son gobiernos mayormente de derecha. ¿Bien? Pero eso va en el concepto de la cabeza y no tanto en las banderas. ¿No? El hecho de que, ok, nosotros vamos a hablar de... Nosotros queremos fomentar la producción nacional. Entonces, ¿cómo fomentamos la producción nacional? Subiendo los costos de importación. Entonces, que a ti te valga más la pena comprar algo hecho acá, porque lo de afuera sale más caro. Pero es un costo mayor inflado al fin y al cabo. No es que lo que tú traes de afuera es más caro porque es más caro de por sí. Sino que es más caro porque nosotros lo estamos cobrando para traerlo. ¿Bien? Aquí nosotros tenemos el... A día de hoy, exceptuando el hecho de que podés traer tú como usuario, podés traerte cosas a un costo muy bajo. O sea, el costo real mediante... Mientras que sean menos de 200 dólares. ¿Bien? O sea, que es para uso personal. No para... No en base a importación. Después, lo general, los costos de importación son bastante altos. ¿Bien? El costo de importación de un componente vale... Tienes que ponerle un 60% extra de impuestos. Más eso, tenés que sumarle lo que te va a costar traerlo también. ¿Bien? Por eso un importador aquí en Uruguay no puede competir con los precios internacionales. ¿Bien? Porque al precio internacional tenés que sumarle mínimamente el 60%. ¿Bien? Al comprar grandes cantidades seguramente hay... O sea, por ejemplo, un importador aquí en Uruguay no va a comprar... Una gráfica al mismo precio que está en Ebay. ¿No? Como hoy lo compré directamente al importador... O al fabricante... O algo así... Seguramente lo va a conseguir un 20% o un 30% más económico que en Ebay. ¿Bien? Digámoslo de esa forma. Pero el detalle que tiene es que... Cuando... Le va a costar dinero traerlo hasta acá. Y además de costarle dinero traerlo hasta acá. También le va a costar... Va a que te deben poner impuestos. En este caso el 60% del valor hay que poner los impuestos. Y a todo eso hay que sumarle... Hay que sumarle... Tu ganancia. Porque al fin y al cabo tú lo querés vender y tenés que obtener un rédito monetario por esa venta. ¿Bien? Entonces ya le digo... Digámoslo de esta forma. Si tú encontrás un componente afuera y acá en Uruguay le conseguís a menos del 60%... O sea, hasta un 60% extra... Estamos muy bien. Porque estás en el límite... Estás en el límite esto del 60% que te cobra Uruguay solamente para entrar los componentes. ¿Bien? Si tú traes un... Te traes un... Ya no una. Pero si traes, no sé, un camión con un... Traes 200 gráficas. ¿Bien? Y el valor de esas 200 gráficas es X. A ese X tenés que sumarle el 60% que te va a cobrar la aduana para entrar los. ¿Bien? Entonces... Los componentes aquí en Uruguay valen tanto por eso. No por una cuestión de que acá te roben. Porque de hecho es un concepto que tiene mucha gente que aquí te cobran componentes muy caros porque ellos quieren. No. Tienen que cobrar ese precio porque a ellos le están cobrando eso. A ellos le están cobrando mínimamente un 60% del costo de importación. Y tenés que tener en cuenta que ellos también tienen que ganar. ¿Bien? O sea, que ellos al... A eso tienen... Al precio que ellos lo compraron, tú tenés que sumarle que... Lo tuvieron que traer hasta acá. O sea, tuvieron que pagar el transporte. Tuvieron que poner el 60% de la importación. Y a todo eso hay que sumarlo en la ganancia. ¿Bien? Entonces, si tú encontrás un componente aquí en Uruguay vale... Un 60%. Un 70%. Más que en precio internacional. Estamos bien. Los precios estamos bien. Pero eso no es... Porque ese precio no tiene nada que ver con la persona que lo está vendiendo. Sino que tiene que ver con el país. Lamentablemente en el país donde vivimos. Donde... Para fomentar la producción nacional. ¿Bien? El talle cual. ¿Qué producción nacional? A mí el problema que yo tengo con esta... Con esa ideología es... Fomentar qué producción nacional. Acá nosotros no tenemos fabricantes de hardware. Acá nadie fabrica hardware. Acá nadie fabrica placas de video, placas modern. Nadie lo hace. ¿Por qué entonces le pones un costo de importación a ese tipo de componentes? Si tú me decís ropa. Bueno... Porque aquí en Uruguay hay fábricas de ropa, de zapatos, ese tipo de cosas. Lo entiendo. ¿Bien? Ahí sí valdría la pena comprar ropa nacional. De hecho yo conozco ropa nacional que tiene muy buena... De muy buena calidad. Yo trabajé en una tienda de ropa. Bueno, yo vi la diferencia entre una tela. O sea, algo hecho acá en Uruguay y algo traído de afuera. Y te puedo decir que hay ropa hecha fabricante en Uruguay que es de muy buena calidad. ¿Bien? Pero aquí no hay fabricante de hardware. Aquí no hay gente que haga ni mothers, ni memorias, ni gráficas, ni nada. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué le aplicas los mismos impuestos a algo que no tiene competencia a nivel nacional? ¿Bien? También, te digo, lo que es vestimenta, o sea, lo que es ropa, calzado, comida, lo que puede ser azúcar, ese tipo de cosas. Lo entiendo. Pero en electrónica de consumo, ¿por qué me aplicas ese mismo porcentaje? Eso es estúpido, es absurdo. Acá no hay producción nacional. En Argentina, más o menos te lo entiendo, porque de hecho en Argentina tenés... En la Patagonia hay fábricas, ¿no? Pero en realidad son... Pero... En Argentina, más o menos te lo entiendo. Pero aquí en Uruguay, aquí en Uruguay no hay nadie que fabrique hardware. Entonces, ¿por qué le pones costos de exportación tan elevados? Que al fin y al cabo lo que estás... Lo que estás... Lo que estás molestando realmente es al comprador final. A mí me estás jodiendo. ¿Bien? No estás jodiendo al... No le estás... Como no hay producción nacional, me estás jodiendo a mí. Porque yo tengo que comprar un hardware con un precio inflado, porque a vos se te canta las pelotas De ponernos un 60% de impuestos. ¿Bien? Solo por importarlo. No tiene sentido. Es un costo muy alto. Y además yo te digo, más el conto de transporte, más el costo... Más la ganancia que tiene que tener, obviamente. El importador tiene que ganar. Y después del importador... El que a ti te va a vender, el importador a ti no te va a vender el objeto. ¿Bien? Yo no le voy a comprar... A ver, yo sí. Pero la mayoría de las personas no le van a comprar los componentes al importador. Más que nada porque el importador no le va a vender directamente. El importador trabaja únicamente con... Con... Con revendedores. ¿Bien? Entonces tú no puedes ir a hacer remedios y decirle, vos, dame una gráfica. No. Te vas a decir, no. Hacete una cuenta. Demostrame que sos informático y... Tráeme tu root. ¿Bien? Que estás aportando y si te pones... Ahí sí te lo vendo. Antes no. ¿Bien? Entonces, el detalle es eso. Es que me estás cagando la vida a mí. Me estás haciendo a mí. Que yo... En mi caso yo me acostumbré. A esta altura de mi vida yo acostumbraba al hecho de que... Acá los componentes en Uruguay son más caros. Punto. Ya está. Yo no tengo asumido más que asumido porque ando en esto hace... 10 años o más. ¿Bien? Entonces yo ya sé que acá las cosas en Uruguay son más caras. Punto. Yo tengo asumido. Pero ya también asumí eso. Vos también asumí eso. Que me estás cagando la vida a mí. Me estás haciendo que yo compre cosas más caras solo por el hecho de que son de afuera. Son traídas afuera. Cuando aquí no hay producción nacional. ¿Bien? Yo te digo, en otros rubros, en otros rubros, yo lo entiendo. En la comida, en la ropa, en el calzado, lo entiendo. Porque hay producción nacional. ¿Bien? Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué mierda te metes con la electrónica de consumo cuando aquí en Uruguay no hay fabricación de electrónica de consumo. Y ni siquiera de... Ni en clínica de consumo, ni cargo, ni nada de esos. ¿Bien? Y bueno, espero que se haya entendido mi disgusto con esto. Y creo que en estas épocas es cuando más se nota. ¿Bien? Porque en estas épocas es cuando está más latente la parte comercial. La parte de que la gente quiere hacer regalos. Quiere comprarse cosas para ellos o para otros. Y es cuando más, en teoría más marcado que hay. Donde más se nota la diferencia de precios. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.